¡Suscríbete! 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 ¡Cuivito vingo! ¡Y hacemos el vacíto! ¡Hacemos el vacíto! ¡Haciendo el té! ¡Haciendo el té! ¡Megadito, regadito! ¡Haciendo el té! ¡Haciendo el té! ¡Powerzy al cuchariño! ¡ität no hayCarita! ¡Intel y al céu! ¡inery al cuchariño! ¡eight o no hayCarita! Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero Porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero Porque te amo Es que no quieres tu cuerpo y a romparte mi amor Porque te vengo y no te voy a romper tus ojos Y como de esa, como de esa, todos los ojos Ya nadie está, miramos de mi carne de aquí Y yo voy a cometer una locura Y yo voy a cometer una locura Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tus corazones que se pierdan La batalla porque podrás ser forado No sé de ser tu destino Tu destino se Scout No poder decir ens ¡Suscríbete! Si se quede a mi madre, por ese lado Y se ve yo el destino Y se ve yo el destino Y se ve yo el destino Bailando, bailando El sol es abueltecida Así que os ande gozando El sol es abueltecida Así la vuelta es esa Esa es la vuelta La vuelta es esa, la vuelta La vuelta es esa, la vuelta Ahora Cuidando, bailando Eso La vuelta es esa Basando, basando Eso La vuelta es esa 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 Una cervecita Quisiera nomás Otra cervecita Quisiera beber Tienes un tiempo Para un chile Tienes un tiempo Una cervecita Quisiera tomar Otra cervecita Quisiera beber Tienes un tiempo Tienes un tiempo Para un chile Tienes un tiempo Tienes un tiempo ¿Dónde? ¿Dónde están los seres? Tienes un tiempo ¿Dónde? Para que te borraché Jesús Flores Gracias Jesús Flores nos está cambiando de etiqueta Sí, sí, listán Ahora su nombre Y pues Nosotros todos vamos a escuchar Y ahora estamos todos Una cerveza que quisiera tomar Una cerveza que quiero beber ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Para que te borraché Salud, 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 Las chelitas arriba, las chelitas arriba, las chelitas arriba, salud. ¿Dónde están los solteros? Los solteros arriba, solo necesitas mi amor. El día que te mueras, solito te irás, no te gusta llevar nada, ni siquiera tu cerveza. Nada, por eso vive la vida. Y queda a esa cajita que estás agarrado. Goza la vida, mi amor. ¡Claro! ¡Como si fuera el último día de tu vida! ¿Qué me dicen? ¡Los vamos a rir a todos! 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 ¡Los ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora solamente la mollardo. ¡Tira la pasita, quiebra! ¡Tira la musita, quiebra! ¡Tira la pasita, quiebra! ¡Qiebra, quiebra! ¡Requechechechecheque! ¡Tengo que olvidarte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Porque no estoy avocada en tu vida! Por la búsqueda de amor, 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 ¡Que se escuche a la mujer! ¡Susquen su acento! ¡A la búsqueda de amor, ¡Con sol! ¡Soy la búsqueda de amor, ¡Generando su amor! ¡La que te nunca dice! ¡La obra que despedirá de amor, ¡Esta sola! ¡Vamos, por la búsqueda de amor, ¡Ay, como franquilla! ¡Tiene la búsqueda de amor, ¡Porque yo no lo tengo! ¡Eso! ¡O qué me pasará! ¡Se oye a la desborracha! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Y la construcción! ¡Es un gran de корабes! ¡Andrea! ¡Y estamos luchos de nuestras seguridades! ¡Eso sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Y ahora cómo llegaremos a Chavín! ¡Abranme,образame! Y subí a Tabasca Y volví a Tabasca Ya estamos grandecitos ya Que te vengas a Tabasca Las chelas De arriba Las chelas De arriba Las chelas De arriba ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu chelita? Toma, toma, toma ¡Toma, toma! ¡Qué rica es el vino por Dios! ¿Dónde está la cerveza? ¿Cause está llorando Que te vengas a Tabasca ¿Qué te pasa? ¡Escuchan! ¡Una semana! ¡Machura! 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 ¡Escucho! ife Por carvazos, por barato, solo es por barato. ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Dos! ¡Los brazos arriba! ¡Alto! ¡Y ahora esto! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dona! ¡Salud! ¡Salud! ¡Esa boca no llora! ¡Dónde está la cerveza! Si estoy llorando, es por mí que no me vas a caer. Si ahora estoy tomando, es por mí que no me vas a caer. Hace cuatro días, como no me estás. Si ahora estoy tomando, es por mí que no me vas a caer. ¡Salud! Hace cuatro días, como no me estás. Si ahora estoy tomando, es por mí que no me vas a caer. ¡Salud! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Esa cuya! A mí me ha impresionado, a mí me ha engañado, que sufrir nuevamente, eso ya lo quisiera. A mí me ha impresionado, a mí me ha engañado, que sufrir nuevamente, eso ya lo quisiera. A mí me ha impresionado, a mí me ha impresionado, que sufrir nuevamente, eso ya lo quisiera. Salud, saludo, 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 para la reina de las servicitas. Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras conmigo. Ya no soy una niña, ya soy adolescente, no puedes engañarme con palabras conmigo. Quiero vivir solita, quiero vivir vivita, me da miedo quererte, no quiero vivir otra vez. Ahora, ¿cómo dice? Quiero vivir solita, quiero vivir vivita, no quiero llorar otra vez, no quiero llorar otra vez. ¡Eso! Quiero vivir solita, quiero vivir solita, no quiero llorar otra vez. Hay sentimientos, y hay lengas que me ha llegado corazón. Y pensando en el corazón de sus niños, aquí va esta canción. ¡Toma, Clark Gyor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Valenzuela, gracias! 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 ¡Ya te indagó! ¡Ya te siguió! ¡Gracias, no vamos! Pero para recibirás, yo quiero escuchar a la gente de Carvás, la gente de Umba, ¡Cruzan! ¡Y como! ¡Florcita, florcita! ¡Cállate! ¡Florcita, florcita! ¡Cállate! ¡Florcita, florcita! ¡Cállate! ¡Florco! ¡La vuelta se echó a la vueltita! ¡Cállate! ¡La vuelta se echó a la vueltita! ¡La vuelta se echó a la vueltita! ¡Ay, ay, ay! ¡La vueltita! ¡Cállate! Nadie, nadie, nadie sabe que te amo. ¡Nadie sabe que te amo! Nadie, nadie, nadie sabe que te amo. ¡No se escucha! ¡Cállate! ¡Florcita, florcita! ¡Florcita, florcita! ¡Florcita, florcita! ¡Florcita, florcita! ¡Florcita, florcita! ¡Florcita! ¡Florcita, florcita! ¡Florcita, florcita! ¡Florcita, florcita! ¡Aquí dentro de tu corazónенπο! ¡Jajaja! ¡Florcita, florcita! ¡Florcita! Nadie sabe que te quiero 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 Muchas gracias Nadie sabe que te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Gracias 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 Jesús Flores Y la señora María Huarca María Huarca María Huarca